¡Suscríbete al canal! ¡Me enseñaron! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale, esto es vale, 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 vale vale, 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 vale 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 Y me coge, pues me coge todo frito Quiero que no se canta a mí Vamos a ir a tu cara, a ir a tu cara, a ir a tu cara ¿Qué te hace? ¿Está ok a mí? ¿Está ok? ¿Está ok? Vale, siempre, siempre, siempre Quiero agarrar la vuelta, ¿no? Quiero, ya van, ya van, ya van, ya van, ya van Yo sé que hice todo lo que me quiero Todo lo que me quiero ¡Vamos! 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 ¡Vamos al fin! ¡Al fin, vamos! ¡Vamos al fin, gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al fin! ¡Vamos! 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 Toma, 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 toma. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Quiero... Le quiero dar una revancha. No usan la revancha, quiero tener una revancha. Ojo. Vale. Esta es la última revancha. Vale, vale, vale. ¡Oh! Ojo. ¡Eh! ¡Eh! Me he quedado con la revancha, ¿eh? ¿Qué es la revancha? Me voy a tirar un pelazo, un pelazo, no entiendo. Me voy a tirar un pelazo. No entiendo. No entiendo. Me voy a tirar un pelazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no lo digo! ¡Siempre será por encima! ¡Sí, siempre, siempre será por encima! Si yo hablo con el ingenio y el ingenio... Me metí yo como 10.000 veces... esta bien, esto es como... hoy es un gran desafinador espero que vean a mi espero que vean a mi vale que vale antes de que sale el video de hoy antes de que lo deje quiero tomar esto uuuh lo esquivo lo esquivo como que lo esquivo toma en la cara en la cara en la... en la... como le doy ah mira se salvó el señorito se salvó ah no mira que me cayó uuuuuh hasta que vean el video de hoy espero que lo hayas gustado no 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 no